Canal 33, disfruta cada día, Canal 33, la televisión salvadoreña. En menos de un mes el gobierno seleccionará a la empresa a cargo de diseñar la nueva forma de entrega del subsidio al gas propano con lo que pretenden reducir costos. El titular de economía también habló de los beneficios del paquete de leyes para incentivar la inversión. El gobierno pretendía reducir su gasto en subsidio al gas con la racionalización. El monto sigue siendo elevado e incluso aumentó el año pasado. El ministro de economía asegura que a partir de junio esperan un ahorro con la entrega a través de una tarjeta especial. Nuestra expectativa es que el actual monto de comisiones que pagamos por cada subsidio que se le pague a los ciudadanos, que ronda los 50 centavos de dólar, se disminuya sensiblemente con la nueva empresa que va a operar. La empresa se encargará de diseñar el sistema operativo para distribuir el subsidio a la población y negocios de subsistencia. Nuestra expectativa es que pudiéramos tener en unas dos semanas, tres semanas, la definición de cuál es la empresa que va a hacerse cargo y que nos va a ayudar en este proceso. Con eso entonces esperamos ese trabajo intenso de aquí a mayo y por ahí mayo, junio ya tener en marcha el nuevo sistema operando. El ministro de economía confirmó que el año pasado hubo un retraso del 3% en la entrega del subsidio, pero fue solventado la primera semana de 2013. En otro tema aseguró que las leyes para incentivar la inversión son bien vistas por el sector privado y reconoció que hay proyectos condicionados. Hay inversionistas actuales o potenciales inversionistas que dicen que esperan la reforma a la ley para tomar decisiones de nuevas inversiones. Armando Flores aseguró que en el 2012 hubo recuperación económica y fue notoria en el aumento del empleo y la producción agrícola. Para Teleprensa Canal 33, Cris y Recinos.